El contador Jorge Acero. Un fuerte aplauso por favor. De igual manera también a nuestro síndico municipal, la doctora Sheila Dayanara Díaz Acero. Al ingeniero Fausto Darío de la Cruz Castañón, nuestro primer regidor. A la licenciada María Soledad Sarmiento Ibañez, cuarto regidor. A nuestro licenciado Adelo Gutiérrez Hernández, quinto regidor. A la licenciada Blanca Alicia Aguilar Sánchez, segundo regidor. A la licenciada Arbelia Manducano Grajales, nuestra octava regidora. A la licenciada Marínez Córdoba Hernández, en representación del doctor Luis Pío Girón, director de salud municipal. Bienvenido. De igual manera también le damos la bienvenida al doctor Luis Alberto Domínguez Rincón, director del centro de salud urbano de Barrosabal. Y a la enfermera Ofelia Pérez López, jefe de enfermeras del centro de salud. También de igual manera a nuestra regidora Adriana del Carmen Fernández López. Damos las palabras de bienvenida a la doctora Sheila Dayanara Díaz Acero, nuestra síndico municipal. Hola, buenos días a todos. Un gusto tenerlos nuevamente acá, doctor Luis. Que sean todos bienvenidos, presidente. Sea bienvenido, regidores. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Y pues hoy estamos dando el banderazo nuevamente para la vacuna contra la influenza. Y va a ser casa a casa, negocio a negocio. Lo importante acá es que sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos. Y realmente las vacunas son nuestra vida. Entonces, le pedimos a toda la ciudadanía que nos apoye, que nos abra las puertas de su casa para que lleguen los enfermeros y enfermeras y que los vacunen y que tengan esa confianza para que puedan dejarlos entrar a su casa. Muchísimas gracias, presidente, por todo su apoyo. A la Secretaría de Salud, por todo el apoyo que siempre nos da, que para nosotros como gobierno es una prioridad la salud de todos los barrios avalenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus bonitas palabras. Un momento de escuchar las palabras del doctor Luis Alberto Domínguez Rincón, director del Centro de Salud Urbano Barrios Avalenses. Muy buenos días a todos. Algunos me conocen, soy el doctor Luis Alberto Domínguez. Agradezco el apoyo siempre, señor presidente, la vindo. Y como bien dice la doctora Chega, damos el día de hoy, arranque a una campaña que nos favorece a todos. Como ya bien dijo, las vacunas son salud, son vida. Entonces, vamos a estar vacunando. Hay un protocolo de cómo vamos a hacerlo. Se va a guardar toda la cabecera municipal y yo creo que también el municipio. De todas las localidades. Traemos vacunas a sacas de lo que es influenza y reforzamiento de la vacuna exavalente. Entonces, para que la ciudadanía sepa que vamos a estar caminando, son 14 vacunadores, los podemos ver del lado izquierdo, que van a estar casa a casa, van debidamente identificados, van uniformados y son parte de la Secretaría de Salud. O sea, momentáneamente es nuestra brigada temporal de vacunación. Y vuelvo a hacer el exhorto de que permitamos que la vacunación sea efectiva, que cuando toquemos las puertas puedan abrir y recibirnos porque llevamos la salud hasta sus casas. Este es un compromiso que siempre se ha hecho. Es un compromiso nacional de ello. Entonces, agradezco a todos por ello. Y sí quisiera también pasarle el micrófono a la licenciada Ophelia, que es la jefa de enfermeras del Centro de Salud, para que nos diga un poquito más sobre edades y qué tipo de vacuna es. Gracias. 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 Y esperamos contar con su apoyo de toda la población. Muchísimas gracias, enfermera Ophelia. Es momento de escuchar el mensaje a cargo de nuestro presidente municipal, el contador Jorge Acero. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar en este banderazo de arranque de vacunación contra la influenza y exavalente. También quiero darle el agradecimiento al doctor Luis Alberto Domínguez Rincón, director del Centro de Salud Urbana de Buenos Aires. Muchas gracias por todo este apoyo. Y referéndole nuestro compromiso al doctor Cate Cruz, secretario de Salud del Estado de Chiapas, por todo ese gran aporte que está haciendo al saludo de los abalenses. También quiero darle el agradecimiento a los enfermeros y enfermeras que van a estar casa por casa, de verdad, una labor titánica que se les reconoce para que estén siempre en cada una de ellas en las casas. Quiero agradecer también la presencia del enfermero Feria Pérez López, jefe de enfermeras del Centro de Salud. Muchas gracias también por su presencia. A mi camino, síndico. Muchas gracias, doctora Sheila, por ese gran impulso a través de la Comisión de Salud del Gobierno Municipal y del camino para que podamos tener todo este tipo de eventos también. Y a mis dirigidores, muchas gracias por siempre acompañarme en este tipo de eventos y estar al pendiente de la salud de los abalenses. También quiero agradecer a la licenciada Marínez Coro Hernández, en representación del doctor Mufildo Quiró, director de salud pública municipal. Bueno, darle a conocer a toda la ciudadanía, vamos a estar en conjunto con el Centro de Salud, haciendo esta brigada, porque, como bien dijo el doctor Luis, pues que se le dé la oportunidad de que abran las puertas tan identificados sobre todos los protocolos de seguridad, para que podamos tener acceso a esta vacuna. Las vacunas significan vida, porque ante un virus, la vacuna lo que hace es que sea el mayor, el menor el impacto en el cuerpo para lo que es los símbolos. Y en ese sentido, pues es muy importante lo que estamos llevando a cabo hoy, para que podamos tener a la mayor parte de la población organizada vacunada y protegida. Y en ese sentido, nuevamente, el agradecimiento y el abuelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente municipal. Un momento de dar el banderazo de arranque para la vacunación contra la influenza y exavalentura. Adelante, por favor. Sí, sean tan amables. Pues muchas gracias. Y de ahí, es momento de conversarnos de alguna manera así, para iniciar nuestra población de la luz abuelo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Que tengan buenas tardes. Presidente, buenos días. Buenos días. Oportunidad para saludarte, hermano, y sobre todo para que expresarle a la ciudadanía la invitación, que es muy importante que la gente se vacune. Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo también aprovechar este gran esfuerzo que está haciendo nuestro gobernador. A través de nuestro Secretario de Salud de Bogotá de Cruz para llevar las vacunas hasta la casa. Para que no tengan que salir o muchas personas que no pueden salir por en cierta distancia, ustedes no puedan tener ese acceso. De verdad, nuestro reconocimiento y el crecimiento del Centro de Salud aquí que les usaban para que en conjunto podamos llevar este proyecto a través también de lo que es nuestro síndico municipal, el presidente de la Comisión de Salud. y que podamos tener en todas las casas ya personas vacunadas. Eso significa mayor protección. Médico, la importancia de que las personas que estén vacunadas es la disrupción de enfermedades respiratorias. Acordémonos que en esta temporada precisamente es cuando nos mandan este tipo de vacunas para reforzar y así evitemos podernos enfermar. Es de suma importancia que los menores de 5 años, mujeres embarazadas, mayores de 60, personas de esa edad y personas de 20 a 59 con alguna comorbilidad puedan abrirnos esas puertas y permitirles aplicaciones de esta vacuna porque es sumamente importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Prevenir precisamente las enfermedades. Muy bien. Por ahí, síndico, no queda el sentido de que la salud es importante para los de Ríos a Valencia. Sí, claro que sí, clarito. Pues la verdad es que el gobierno siempre está muy interesado en la salud de todos los perros a Valencia y es por eso que trabajamos en conjunto con el centro de salud y con el hospital y pues a la Secretaría de Salud que sí nos está brindando el apoyo y con nuestro presidente que siempre está todo el tiempo trabajando en equipo, trabajando juntos y eso nos ha dado muy buenos resultados y sobre todo es para el bienestar de todos los perros a Valencia. Muy bien. ¿Algo más que quieren decir, presidente? No, pues representar ese compromiso como gobierno con la salud de todos los perros a Valencia e invitar a todas las ciudadanas que verdaderamente por favor atiendan a todas las personas de salud para que puedan tener acceso a la vacuna y crean que es muy importante porque realmente tiene una temporada de frentes ríos muy fuerte y que tenemos que estar protegidos para poder estar todos en la salud. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias.